Hola chicos de sexto grado de primaria. Les sirven el saludo de parte del Colegio Basili. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión de aprendizaje número 10, que corresponde al donceño de la guía. En el material vamos a trabajar el donceño de la guía en dos partes. Entonces, vamos a ver primero la parte política, luego vamos a ver en la próxima semana obras u otros aspectos trascendentales del gobierno de la guía. Bien, vamos a iniciar nuestro tema con nuestra frase correspondiente para el día de hoy. Ya, es necesario pues motivarnos con la frase de hoy. Vamos a trabajar nuestra frase de hoy que corresponde a un siguiente pensamiento. Tu futuro depende de lo que hagas hoy y no mañana. Va a ser importante que fortalezcas lo que hoy vienes haciendo. Saludes también el apoyo y valores de lo que tus padres te dan hoy. Todo eso debe concatenarse a lograr el éxito o las metas más adelante, ¿no? Supongo que todos buscan tu padre que seas un gran profesional. Bien, vamos con nuestro tema que corresponde a hoy, lo que sería el conseño de la guía, ¿no? El señor Augusto Fernandino Leguía y Salcedo va a gobernar pues después de darle el golpe de Estado a el señor José Pardo, ¿no? Se ha llamado doncenio porque va a tener una duración de aproximadamente 11 años. Le guía, le guía pues va a iniciar un periodo de conllevar un pensamiento. Su gobierno o su régimen va a ser llamado patria nueva, ¿no? Va a ser llamado patria nueva con el objetivo pues de terminar con el fin de la oligarquía civilista, ¿no? Él predominaba una nueva forma de gobierno. Y lo vamos a conocer como un gobierno de corte dictatorial, ¿no? Dictatorial. Vamos a ver. Listo. He hecho un esquema para que, digamos, lo tengas. Este esquema también va a estar abocado a la siguiente semana porque acá, digamos, he hecho un resumen de los dos aspectos, ¿no? Él va a iniciar su gobierno sumando a las elecciones de 1919, ¿ya? Se van a enfrentar pues, ya, digamos, habiendo disuelto las funciones de José Pardo, va a generar que haya nuevas elecciones, ¿no? Para que, digamos, el pueblo, para que, digamos, el objetivo era que no se le conozca como dictador, sino como un gobierno ligado al pueblo, ¿no? Entre comillas. Entonces, él buscaba pues que se genere pues las elecciones, pero ya para ello, este, había trabajado Leguía, ¿no? Lo cual es que él viene de un gobierno anterior. Leguía, pues, va a convocar las elecciones y se va a enfrentar con el Partido Civil de Antero Aspiada y el Partido de Amócratas que él, digamos, lleva por título. Finalmente va a iniciar su función es un 24 de septiembre de 1919, ¿no? Y, pues, este, se va a conocer que llegando al poder va a haber un posible fraude, ¿no? Entonces, pero va a constituirse dentro, pues, del, de su gobierno. Su gobierno, ahí bien claro, ahí se va a ser llamado con el concepto de patria nueva, un régimen llamado de patria nueva. Ahí está. Su régimen fue denominado anti-civilista, ¿no? Anti-civilista, ¿no? Limita el poder a los civilistas, ¿no? Y apoya a los sectores sociales medios. Una alianza financiera apoyada por Capital Norteamericano. Acaba de haber dominio de Norteamérica, recetas de Norteamérica. Justamente, apoyo económico, pero también, digamos, a nivel de gestar, pues, doctrina norteamericana, ¿no? Se va a generar el predominio del capital norteamericano, ¿no? Se va a construir una serie de obras públicas, ¿no? Vamos a ver, en este capítulo, vamos a ver netamente el aspecto político. La siguiente semana vamos a ver el aspecto internacional, económico y social. En el aspecto político, pues, hay que recordar que todo gobierno va a buscar, va a buscar, pues, constituirse y en nuestra patria, para darle un marco legal, se va a justificar mediante la constitución. Ahí está, mira. Entonces, él va a elaborar con su equipo la constitución de 1920, ¿no? Justamente en esta constitución se le va a generar como una dictadura civil, ¿no? Como necesitaba, necesitaba, pues, apoyo del pueblo, Por ejemplo, ¿quiénes fueron los explotados? El indígena, ¿no? Hoy en día, pues, discriminado. Entonces, ¿qué va a establecer el Día del Inio, no? El Día del Campesino del 24 de hoy se celebra, ¿no? Esto ha sido una obra, pues, pero tuvo un objetivo, generar adectos, pues, ¿no? Generar, pues, mayor, mayor, este, mayor, mayor votantes, ¿no? Bueno, se dice que Leguía tuvo, o Fujimori fue seguidor de Leguía, ¿no? Creo que Fujimori también llega al poder y disuelve el Congreso, lo mismo que hizo Leguía, y se lanza elecciones y crea una constitución, la que hoy hay vigente, la del 93, y se reelige 10 años. Y se iba a reeligir 15 años más, ¿no? Si no fuera, pues, por todas las luchas sociales que había. Este gobierno tiene mucha similitud, ¿no? Su brazo fuerte que hizo fue, primero, una constitución. Recuerda que la constitución es ley de leyes, ¿no? Entonces, él establece la constitución de 1920 decretando una serie de aspectos. Por ejemplo, la prolongación del mandato presidencial, que era de cuatro, ahora lo sube a cinco. Estaba prohibido la reelección, pero él hace modificaciones. Primero genera ahí para que el pueblo diga, hoy sí no se va a reelegir, pero luego modifica para poder reelegirse, ¿no? Por ser gobernado 11 años. Reconoce el DLI del Indio, reconoce que se profece la religión católica, apostólica y romana, ¿no? Como una creencia fuerte, ¿no? En los cursos de religión. Y la creación de congresos regionales, ¿no? Que legislaban una vez al año por 30 días. Otra situación también que se hace es reconocer, pues, la existencia de comunidades campesinas y nativas. Todo eso lo hizo, pues, por una cuestión un poco populista, ¿no? Populista, ¿no? En esta parte vamos a ver netamente la parte política, ¿ya? Ya lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué más seguimos? En la parte política, por la siguiente semana vamos a ver esto. En la parte política vamos a entender de que van a surgir partidos políticos, ¿no? Surgen dos partidos políticos que van a hacerle frente también, pues, a este gobierno dictatorial de Augusto Bernalmino Leguía. El primer partido va a ser denominado Alianza Popular Revolucionaria Americana, que se va a fundar en México, por el señor Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Más conocido como el APRA, ¿no? Su gobierno. Él, pero Víctor Raúl, es el fundador y lo vas a conocer también aquí lo mucho, tú lo debes recordar, el señor Alan García, ¿no? Fue discípulo de Aya de la Torre. Inclusive hubo un debate en las aulas de San Marcos entre estos dos grandes personajes, entre Aya y Mariate, un debate ideológico, ¿no? Tenían ideas distintas. Uno quería decir una revolución capitalista, y el otro una revolución socialista más ligada al pueblo, ¿no? Este planteamiento de Aya de la Torre, pues, fundando el APRA, tuvo su obra El Antiimperialismo y el APRA, ¿no? Él planteaba una lucha contra el imperialismo. Tenían los mismos planteamientos a nivel de reducir desigualdades, luchar contra el imperialismo, reivindicación de obreros, pero cada uno de una forma, ¿no? Cada uno de una forma, ¿no? El pueblo ha estado más de acuerdo con la postura de Mariate, ¿no? Y no la de Aya. ¿Por qué? Porque lo que vemos, pues, el APRA, ¿no? Todo lo que hoy día representa el APRA tiene, pues, un fundamento, ¿no? Su ideología nunca estuvo ligada, pues, al beneficio de clases populares, ¿no? Y lo hemos visto con el suicidio de Alan García, ¿no? El otro partido que se funda en niños es el... el de José Carlos Mariatini, ¿no? Se funda con visión socialista, ¿no? Acabar, pues, con el banalismo, por ejemplo, las industrias en manos de los obreros, la reforma agraria, ¿no? Entonces, estas posturas, pues, fueron muy contrarias, ¿no? Tanto Mariate y el señor José Carlos Mariate. El libro más importante de este señor fue los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? Finalmente, en el gobierno de Leguía también vamos a tener, pues, a nivel económico, pues, el problema, por ejemplo, de la... el problema con la internacional Petroleum Company, ¿no? Sobre el Abre y París, ¿no? Esta situación, pues, va a generar también crisis dentro del gobierno de Leguía, ¿no? Porque la internacional recibe la propiedad de suelo y subsuelo de la Breve por más de 50 años sin poder modificar esta situación. O sea, ¿qué significa esto? El control del petróleo, ¿no? El control del petróleo. O sea, en el gobierno de Leguía se entrega muchos recursos a capital norteamericano, ¿no? A capital norteamericano. Vamos a ver, en todo caso, nuestro material para profundizar lo que estamos trabajando, estudiantes, ¿no? Aquí tenemos, mira, el golpe de Estado de 1919. La constitución que estamos hablando se reconoce en el Día del Indio. Surgen los partidos políticos. Está Aya y Mariategui. Vamos a ir con las preguntas. ¿Para qué convocó Leguía a la Asamblea Nacional? ¿Para qué convocó Leguía a la Asamblea Nacional? ¿Para qué va a convocar una asamblea para justamente generar una constitución, ¿verdad? Para generar una nueva constitución. ¿Cómo se le llamó al segundo gobierno de Leguía? Se le llamó, pues, Patria Nueva. ¿Quién fundó el movimiento político dominado APRA? Víctor Raúl Ayala Torre. ¿Cuál fue la constitución que se aprobó durante el onceño? La constitución de 1920. Completamos el crucigrama. Ganó las elecciones de 1919. Leguía, ¿no? Augusto Belén. Fundó el Partido Socialista. El señor José Carlos Mariategui. Leguía llegó al poder luego de un golpe de Estado. ¿A quién? A José Pardo. ¿No? Pardo. Obra fundamental de José Carlos Mariategui. Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? Esa es el... su obra fundamental, ¿no? Esto es importante que leas, por lo tanto, voy a dejar como tarea, porque es importante que tú lectúes. Vamos con verificando el aprendizaje. La constitución que se aprobó durante el onceño fue la de 1920, letra B. Partido Socialista que surge durante el onceño de Leguía. Tuvo como fundador a José Carlos Mariategui, letra B. Fundador del APRA, letra D. Ayela Torre. La Patria Nueva se caracterizó por la persecución contra los miembros del partido. ¿De qué partido? Pero él quería que se acabe la oligarquía civil, ¿no? El partido civil. El desprestigio y desgaste de la clase política civilista aristocrática trajo como consecuencia el surgimiento de un nuevo régimen, ¿verdad? El surgimiento, podemos, del régimen de la Patria Nueva. No. ¿Verdad? Vamos a tener de una dictadura civilista, pues. Fue una dictadura, pues. Y su régimen se llamó Patria Nueva, por eso es la letra B. No te vayas a confundir, puedo marcar en la A. Es muy parecido. La dictadura es esta dentro. Este es el más grande. Letra A, B, C. Esta es la C, perdón. Letra C, la dictadura civilista. Durante el gobierno de Leguía se reconoció legalmente a quienes, a las comunidades campesinas, ya sabemos por qué, ¿no? Capital norteamericano se apoderó de nuestra economía durante el régimen de Patria Nueva, pues, ¿no? Donde es letra C. La caída y el descrédito del gobierno de Leguía se debió, entre otras cosas, ¿a qué se debió el descrédito ya, casi el final, a la quiebra de la Bolsa de Bayora de Nueva York, ¿no? En 1929, llamado Jueves Negro. Esta quiebra, recuerda que el capital norteamericano estaba ingresado aquí, ¿no? El onceño de Leguía se inicia con el golpe de Estado contra quién? José Pardo, letra A. Leguía modificó su constitución con el objetivo de qué? De reelegirse, ¿no? Permitir su reelección. Muy bien, voy a asesorar, pero también lo puedo realizar, en la asesoría que corresponde en el día de hoy. Muy bien, chicos, nos estamos viendo, cuídense.